Cuando ya no me quieras te extrañaré Cuando no estés conmigo te extrañaré Cuando ya no me nombres y me sientas vacío yo Yo te extrañaré, te extrañaré, te extrañaré Te extrañaré, mi amor Te extrañaré, te extrañaré hasta el fin Te extrañaré, extrañaré tu boca Tu sentir, tu pelo, tu reír, tu forma de querer Extrañaré, extrañaré tu boca Tu sentir, tu pelo, tu reír, tu forma de querer Extrañaré Cuando ya no me quieras te extrañaré Cuando no haya un amigo te extrañaré Cuando mueren tus brazos sabiendo que eres mía Yo, yo te extrañaré, te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré, mi amor Te extrañaré, te extrañaré hasta el fin Extrañaré, extrañaré tu boca Tu sentir, tu pelo, tu reír, tu forma de querer Extrañaré, extrañaré tu boca Tu sentir, tu pelo, tu reír, tu forma de querer Extrañaré, extrañaré, extrañaré ¡Gracias! ¡Gracias!